La Tierra es magnífica, un ecosistema diverso con un destino común. Pero nuestro hogar está en crisis y sabemos que tenemos que actuar. Sin embargo, saber no es suficiente. Esto no es una agenda, es una nueva forma de pensar. Esto es la Carta de la Tierra, un documento con 16 principios que transforma la conciencia en acción. Es nuestro compromiso hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico. Con esta base podemos comenzar a actuar. En los océanos, las montañas y los bosques. En nuestros hogares, nuestras escuelas y negocios, impulsados por un movimiento global creciente. Trabajamos para que la vida en la Tierra prospere. Fundada por Visionarios hace 20 años, invitamos a los visionarios de hoy para que se unan a nosotros y demostremos que no nos daremos por vencidos. Sabemos que estás listo. Manos a la obra. Todos podemos saber racionalmente lo que tenemos que hacer, y todos. Pero no lo hacemos. Antes comentabais que cómo es posible que el ser humano llegue a ser tan brutal con sus congéneres. Cómo es posible que, a pesar de todas las imágenes que nos lleguen, no actuemos. Cómo es posible que parece que no pasa nada y que sigamos igual. Pues porque no hemos cambiado nuestro corazón. Porque nuestro corazón sigue siendo bastante lulo, bastante individualista, bastante insolidario. Y seguimos actuando pensando que lo que ocurre no va con nosotros, porque no ocurre en nuestra familia, porque no ocurre a nuestro hijo, a nuestra hija, o porque no ocurre en nuestro barrio. Pero, al final, el barrio es común y el planeta es para todos. El barrio es común y el planeta es común y el planeta es común y el planeta es común.